...aventurin y desde el móvil para dar cuenta acerca de algunas restricciones que se van a poner en la velocidad en la ruta que une a Paraná con Santa Fe, ¿es así? Así es Eliana, buen mediodía casi para ustedes que están en la cocina y mientras el guiso se hace nosotros, vinimos hasta lo que es la zona de la ruta nacional 168 en el tramo que une Santa Fe con Paraná porque aquí hay nueva cartelería y los conductores se van a encontrar con nuevas velocidades, nuevos límites de velocidad que se han establecido conforme a lo que antes eran algunos límites establecidos para las rutas nacionales que son los que se pueden observar en cualquier lugar del país cuando uno transita este tipo de caminos. A partir de ahora lo que ustedes van a ver y que vamos a compartir junto a las imágenes que tomamos anteriormente tiene que ver con nuevos límites establecidos en diferentes tramos y esto está asignado según la zona en la cual se vaya a transitar, hay algunas que son semi urbanas, otras rurales y otras propiamente dicho de autopistas o de rutas nacionales, es por eso que van a oscilar con cartelería que va entre los 60 kilómetros hasta los 120 y hay algunos tramos específicos, nosotros ahora por ejemplo estamos del lado de Santa Fe en la zona de Gendarmería, desde Colastines Sur hasta Gendarmería el límite máximo de velocidad permitida es de 100 kilómetros, desde Gendarmería hasta La Balsa son 120 kilómetros y desde La Balsa hasta el ingreso del túnel subfluvial desde Santa Fe con destino a Paraná vuelve a ser de 100 kilómetros, van a tener que tener cuidado y atención y precaución los conductores, ¿por qué? porque está contemplado que se instalen radares para determinar la velocidad a la cual transitan los vehículos y eso también va a ser susceptible de algún tipo de multa si es que se pasan estos límites de velocidad, hasta el momento nosotros no detectamos ningún tipo de radar por lo pronto que esté señalizado, sí, cámaras de seguridad en lo que es este tramo de la Ruta Nacional 168 que es muy transitada por la continua conexión que tiene tanto la capital de Santa Fe con la capital entrerriana que es Paraná con el enlace del túnel subfluvial y ahí también vamos a recalar, ¿por qué? ¿qué incidencia va a tener este cambio o estas velocidades estimadas que se comienzan a establecer a partir de ahora en este tramo de la Ruta 168 entre Paraná y Santa Fe? lo vamos a escuchar a través del testimonio de quién es el director del ente que enlaza a la ciudad de Santa Fe con Paraná con el arquitecto Eduardo López Segura, a quien escuchamos. Nosotros también nos hemos ayornado en cuanto a estos cambios por las noticias, porque no fuimos notificados de nada de ello, pero sí, ha habido unos cambios que son característicos de la autovía, característicos de una autopista, de una semi autopista, zona rural, zona ciudadana, avenidas, y se han delimitado, se han hecho delimitaciones que van, por ejemplo, yo tengo, para darle una idea, del puente Oroño a la guardia, 80 kilómetros, después del colastiné, de la guardia al colastiné, 100, ya sube un poco, después se transforma en semi autopista que va de colastiné al aliviador número 10, que es 120, a la balsa, y después va de la balsa al arroyo de las Andías, que es el límite que tenemos nosotros con Santa Fe, la jurisdicción nuestra, que ya ahí empieza a reducirse a 100, de las Andías hasta nuestro peaje, a 80, y bueno, dentro del túnel sabemos que es 60 y 40. ¿Hay todo cartelería nueva? Todo cartelería nueva, nosotros estamos trabajando con Vialidad de la provincia de Entre Ríos, con Ezequiel Donda también, para precisamente apuramos el tema de las losas estas que se estaban haciendo, estamos supervisando también, colaborando con ellos, hicimos un convenio marco, y después vamos tomando específicamente las cosas que vamos a hacer, y estamos con el tema de la iluminación, modificar todo por LED, el tema de la parquización, llegar a poner las palmeras que faltan todavía, toda la parte señalítica horizontal, vertical, salís del túnel y vos decís, ¿para dónde voy? Te encontrás en la B y decís, voy para este lado o voy para el otro, y por instinto te metés para este lado y tenés que ir al centro. Bueno, toda esa cartelería estamos trabajando en ello. ¿Estas nuevas velocidades son superiores o inferiores a las que existían antes? No, 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 o sea, antes no había velocidad, prácticamente, entonces ahora fueron dándole, de acuerdo a las características de la vía de comunicación, le fueron dando distintas velocidades. ¿Y eso hiciera la seguridad al momento de transitar? Totalmente, totalmente, porque acá tenés lugares donde no tenés entrada de nada, y tenés lugares donde hay salidas para un lado, salidas para el otro, bajan, entonces ahí generalmente te reducen la velocidad. ¿Cómo se comportan los conductores dentro del túnel? ¿Respetan? Mira, los conductores saben que no tenemos mucha posibilidad de, no te voy a decir reprimirlos, pero llamarlos la atención, porque una vez que pasó, salió, hasta que se avisa, en una de esas es bastante engorroso poder pararlo. Pero estamos trabajando, casualmente, recién vengo de un congreso que estamos haciendo con la Policía Federal, con empresas particulares, perdón, con la Policía de Entre Ríos, con empresas particulares, referente a todo lo que es, yo lo llamo a llornarlo al túnel, ponerle todo lo que es... Hasta aquí algunas de las informaciones con respecto a lo que ha ocurrido en este tramo de la Ruta Nacional 168, con la disposición de nuevas velocidades máximas para quienes transiten por este lugar. Pero también, y si se quedan junto a nosotros, seguramente en un nuevo contacto vamos a estar charlando o informándonos también de lo que va a ocurrir con un nuevo sistema que se planea dentro del túnel subfluvial, especialmente para aquellos conductores que cometen alguna infracción dentro del enlace. Hoy, las multas o las sanciones económicas son mínimas, por ejemplo, el costo de dos valores del peaje, de lo que es el túnel subfluvial, que son 2.000 pesos cada uno, o sea, 4.000 pesos en total. Se estima que, a partir de un nuevo estudio que se realice con respecto a la transición que habrá desde la ciudad de Santa Fe hacia Paraná y viceversa, con esta nueva disposición de velocidades máximas que están dispuestas a través de la cartelería, también seguramente va a haber otro tipo de repercusiones con respecto a las multas que se aplicarán en caso de infracciones dentro del túnel subfluvial. Con esta información, desde Santa Fe, en el enlace hacia la ciudad de Paraná, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, por la información. Y bueno, aquellos que quieran repasar también cuáles son los tramos y cuáles son los límites de velocidad, los invitamos a que ingresen a www.11.com, donde allí está todo el detalle. Seguimos con...